LR y asociados, estudio contable, asesoramiento impositivo, asesoramiento financiero, asesoramiento previsional, sociedades, sindicaturas, concursos y quiebras, sueldos, impuestos y moratorias, pasaje latarico 1545 Banfield Oeste, por mail, adm.estudiorl.com, por instagram, estudiolr1085, por whatsapp, 1154783376, LR y asociados, estudio contable, peluquería y estética Beauty Alma, tratamiento facial y corporal, masajes relajantes y descontracturantes, masaje reductor y modelador, drenaje linfático, facial y corporal, tratamientos para piernas cansadas, lifting de pestañas, extensión de pestañas, depilación integral, depilación definitiva, Mio App, Velaslim Plus, Pedicuría, además de corte, color, mechas, balayage, tratamientos de nutrición, alisados, botox, queratina, brushing, aceptamos mercado pago, Alfredo Palacios, 1702 Banfield Oeste, por instagram, peluquería-i-estética Beauty Alma, por mail, esteticalma1, arroba gmail.com, por whatsapp, solicita turno, al 1169972319, peluquería-i-estética Beauty Alma. Fiambrería, sanguichería y pastelería Pepes, gran variedad de quesos y fiambres, picadas, tortas saladas, a buen precio y calidad, tortas personalizadas, servicios de lunch, mesas dulces, postres, consúltenos, avenida Martín Rodríguez, 1397 Banfield Oeste, por facebook, Pepes Fiambrería, por instagram, Fiambrería Pepes. Black Door Tattoo Studio, por ofertas y promociones, seguilos en las redes sociales, facebook, Tattoo Black Door, instagram, blackdortattoostudio, o acercate a luisiciliano1996, Banfield Oeste, blackdortattoostudio. ¿Estás pensando en cambiar el celular? ¿Se te rompió? Celulares Pagio, venta, reparación, accesorios de telefonía celular. Consulte con Pablo, Martín Rodríguez, 1122 Banfield Oeste, teléfono 11-6226-0471. Celulares Pagio. ¿Te quedaste sin alimento para tus mascotas? Huellas Pet Shop, alimentos balanceados, pipetas, collares antipulgas, accesorios, indumentarios. Alimento para aves, envío sin cargo, Martín Rodríguez 990, Banfield Oeste, WhatsApp 11-590-7316, Pet Shop, Huellas. Hola, muy buenas tardes. Otro capítulo más de Casos y Cosas. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Gracias a todos los auspiciantes por apoyarnos en este proyecto. Y hoy vamos a tener una invitada de lujo para mí, les aclaro. Ustedes saben que para mí es muy importante la inclusión. A mí me gusta mucho esto que se habla de la inclusión en todos los estamentos y sobre todo entre los chicos. Y yo creo que no hay nada más inclusivo, más allá de los idiomas o del idioma que quieren cambiar, que hagamos nosotros cosas para poder incluir a todas las personas que tengan cualquier tipo de circunstancia, ya sea que tenga una discapacidad visual, motriz, todas las discapacidades o las diferentes formas de comunicarnos. Nosotros en este medio queremos llegar a todas esas personas y hoy nos va a acompañar alguien que, como les decía, para mí es muy importante. La conozco hace mucho tiempo y tengo el honor que hoy me acompañe en este Casos y Cosas. Ella se llama Emilia Abilgar. Hola Emi, ¿cómo estás? Quiero que ella se presente y que ella le diga qué es lo que hace ella por esta hermosa inclusión que nos acompaña y nos tiene presente todos los días. Hola Emi, ¿cómo estás? Hola Mara, ¿cómo estás? Es un gusto estar con ustedes hoy acá. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, yo estoy estudiando la Tecnicatura en Intérpretes de Lengua de Señas, que en este caso, como vos decís, es una forma de incluir a las personas sordas y los intérpretes son el puente, en realidad, de esa comunicación, ¿no? Emi, me gustaría saber cómo empezó tu decisión de hacer este Lengua de Señas. Exacto. Antes de empezar, Mara me decía Lenguaje de Señas y ahora está bien nombrado, porque, bueno, todos aprendemos, ¿no? Mucha gente dice Lenguaje de Señas y, en realidad, como es un idioma con características propias de un idioma, con gramática y su estructura es muy completa, entonces se llama Lengua de Señas. Es para aprender, ¿no? Primero, principalmente lo que quería aclarar. Bueno, la verdad que con Mara trabajamos antes juntas hace mucho tiempo. Yo después, bueno, tuve mis hijos, dejé de trabajar entonces para dedicarme exclusivamente a ellos y iba haciendo cursos. Hice varios cursos de computación, de cosas que me gustaban, ¿no? Y uno de los últimos cursos que hice fue en un municipio, el curso de Lengua de Señas. Entonces, eran dos niveles en ese momento y eran gratuitos. Y me gustó. Me gustó. Me enamoré de la lengua, digamos, del idioma. Y me gustó esto de incluir a las personas que se puedan comunicar y todo. Entonces, empecé la carrera en Capital, que es el único lugar oficial donde se estudia la Tecnicatura de Intérprete de Lengua de Señas Argentina, ¿no? En este caso, en Buenos Aires, ¿no? En otras provincias, en algunas provincias hay universidades que también lo pueden hacer. Y después hay instituciones que son pagas, pero no son títulos oficiales. Por lo menos que yo conozca, ¿no? Y bueno, estoy estudiando todavía, me falta poco, pero bueno, cuesta. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Uno piensa que fácil no es solo un movimiento de manos, lleva un montón de cosas más. ¿Vos lo hiciste solamente porque te interesaba esto o porque tuviste alguna persona a tu alrededor o en tu entorno que tuviese alguna dificultad para comunicarse, que fuera sorda o algo por el estilo? En mi caso no. Hay muchas compañeras que sí lo hacen por ese tema, pero en mi caso no porque, bueno, fui aprendiendo. Después sí fui, a medida de que estaba estudiando, fui conociendo amigos, personas sordas también. Y bueno, uno aprende muchísimo más el contacto de las personas sordas, que es su lengua natural. ¿No es cierto? Emi, una cosa, el lenguaje, perdón, la lengua, esta de señas, ¿es universal? O sea, lo que nosotros aprendemos acá o lo que vos estás aprendiendo, ¿se puede utilizar en otros países? ¿O es solamente lenguaje o lengua para acá, para nosotros, la lengua castellana? Claro, no. La lengua de señas argentina, se llama argentina, cada país tiene su propia lengua de señas. Si bien las personas sordas podrían entender por los rasgos manuales o las distintas formas, podrían entenderlo visualmente, pero no, cada país tiene su lengua de señas. Algunas señas pueden coincidir o no, pero sí son diferentes, no es universal la lengua de señas. Eso es interesante, porque a veces uno ve películas, sobre todo, ¿viste? En donde están hablando en lengua de señas y uno imagina que son los mismos para todas las personas, ¿no? Acá en Argentina, en España, en Inglaterra, entonces eso es importante saber. Sí, incluso hay gente que busca, por ejemplo, por YouTube, a lo mejor el abecedario o alguna de esas cosas, y siempre tiene que fijarse que sea de su país, ¿no? O buscan traducciones en lengua de señas y a veces no son argentinas exclusivamente, tienen que ser lengua de señas argentina. Dicen Argentina, obviamente. Contanos alguna anécdota. Imagino que tendrás millones de anécdotas de este proceso. ¿Vos en qué año estás? ¿Cuántos años son primero para aprender? Son tres años. Y yo tengo materias, yo tengo materias hasta de segundo año, algunas que me quedan, y poquitas también de tercer año. No es fácil, se escucha el gallo de al lado. No, no es fácil, hay que aprender porque es otro idioma, ¿no? Y cuesta. Bueno, a ver, anécdotas. Y la verdad que sufro mucho a veces en los parciales. Sufro mucho, pero bueno, me esfuerzo. Pero, por ejemplo, hay cosas como que yo no sabía, ¿no? En este caso que yo te aclaraba que es lengua de señas y no lenguaje, por el tema de que es un idioma, ¿no? Lengua es la expresión que uno tiene de una persona a otra, pero lenguaje es una expresión, ¿no? Pero la lengua es lo que tiene dentro del idioma propio, ¿no? Las características gramaticales, todo lo que eso conlleva. Bueno, fue... Perdón, no, yo soy muy ignorante del tema. Se escribe, ¿cómo se trata como un aprendizaje de cualquier otra lengua? Si vos estudiás un idioma, por ejemplo, que tenés que escribir, o son todas gráficas. ¿Cómo es? Es muy visual, ¿no? Es pura y es totalmente visual. El tema es que en la carrera no es que existe solamente una materia que es lengua de señas. Tenemos psicología, tenemos análisis de la lengua española, historia de la comunidad sorda, ética, derechos humanos, todo lo que una carrera conlleva, ¿no? Son muchas materias que son las necesarias para que un intérprete debe saber, no es solamente aprender unas señas y después interpretarlas, ¿no? Algo que a mí me pasaba, como cualquier oyente, es que uno se emocionaba con el himno, por ejemplo, las señas antes, ¿no? Ahora ya aprendí, o las canciones, porque muchas veces la gente se emociona y quiere aprender una canción en lengua de señas, ¿no? Que en este caso las personas sordas no escuchan las canciones, entonces tampoco las entienden, porque las canciones son muy metafóricas. Y hay gente, por ejemplo, que quizás hace un curso y quiere interpretar esta canción, por los otros es nuestra costumbre oyente, ¿no? Y quiere hacer una canción en lengua de señas y la hace, y en realidad no está haciendo algo bueno, porque las personas sordas no entienden esto. A veces hay personas que hacen palabra por palabra y no se entiende la canción en sordo, la persona sorda no entiende la canción. En realidad hay que darle el sentido de lo que esa canción quiere decir, ¿no? Yo siempre, a veces cuando hablamos de mi familia o le comento, porque está bueno aclarar este, por ejemplo, pintarse la cara color esperanza, ¿no? El color esperanza, esperanza no tiene el color, entonces uno tiene que ver cómo... interpretar eso, ¿no? Tiene que darle el significado real, ¿no? Y bueno, el intérprete tiene ese trabajo. Mira, y sí, debe ser complicado, ¿no? Para una persona que no escucha tener el mismo sentimiento de nosotros los oyentes, ¿no? Claro. Inclusive, no sé si muchas veces vemos en las escuelas, hacen el himno en lengua de señas, y uno no lo sabe, como oyente a veces no lo sabe. A veces algunas personas sí ya lo saben, pero vos, con guantes blancos, y en realidad la comunidad sorda se ve como medio ofendida, porque no somos mimos, dicen ellos, ¿viste? Claro. Y tienen razón, porque ellos hablan mediante la lengua de señas. Se comunican, es un medio, su forma de comunicarse, ¿no? Visualmente. Y bueno, ahora, después, para la gente que lo quiera ver, cuando busque, tiene que buscar el himno actualizado, que la comunidad propia trabajó en eso para que se pueda entender. Y está muy lindo. Después, si lo quieren buscar, está interpretado por una persona sorda que se llama Diego Morales, que es un compañero nuestro también que está estudiando también ahora. Él ya es recibido de la UNED y está estudiando también. ¿Y él es sordo? Sí, sí, sí. Ah, mira, y él está haciendo también interpretación. Sí, 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 sí. Hay personas que hacen mi carrera, ¿eh? Esto es en Parque Chacabuco, en Caballito, y hay dos carreras. Es una carrera de diseño y una carrera en lengua de diseño, ¿sí? Incluyen a personas sordas y hay intérpretes también en la carrera para ello. Quería hacerte una pregunta, porque viste que a veces nos pasa que estamos con el estudiando arte y de repente te cruzas con mucha gente que también estudia arte y vos no sabías, ¿no? ¿Te pasó lo mismo con la lengua de señas? ¿Te encontraste con mucha gente que está interesada en aprender o a la gente no le interesa aprender el lenguaje o por lo menos tener un poco más de empatía hacia la persona hipoacústica o sorda? Me pasó que ahora me encuentro con más personas sordas en el colectivo y digo, wow, y puedo ver a veces de reojo que están hablando, ¿no? Y me pasó conocer un poquito más de personas que están estudiando la carrera o que quieren, o que quieren. Sería buenísimo que haya un montón de intérpretes porque se necesitan en todos los ámbitos, ¿no? Capital está muy actualizado en el servicio de intérpretes, en lo cultural, en salud, en ese sentido. Pero en provincia se necesita muchísimo más. Y en las provincias también. En las provincias. ¿Tuviste la posibilidad de andar por provincias como para ver o ponerte en contacto con toda esa gente que también está estudiando? Por medio de WhatsApp, ¿no? Algunas personas, por Facebook, algunas personas me pude contactar, sí. Es distinto, ¿no? Es distinta la forma. Ojo, que también quería contarles eso, que en las provincias, es así que nosotros tenemos, hablamos, no sé, de distinta manera. También en las provincias hay un pequeño cambio en las señas, ¿no? Por ejemplo, en lo corto es un pequeño cambio, capaz que una seña difiere, ¿no? Pero no se entiende, la verdad que se entiende todo bien. ¿Por los modismos decís? Claro, es como modismo. Puede ser que, por ejemplo, no sé, viste que nosotros le decimos carne picada acá y en las provincias dicen molida, bueno, algo parecido, quizás cambian su forma de señar un poquitito, no tanto. Ah, mirá. Qué interesante, ¿no? Porque entonces se adapta la lengua a cada uno de los lugares en donde se puede aprender. Qué bueno que está. No ocurre ahora una señal, pero sí, es así. Ah, mirá qué lindo. Y decime, ¿tus hijos también están interesados? ¿Les llegó, les picó el bichito de poder aprender también un poco la lengua de señas o no? Bueno, mis hijos ya son grandes y la verdad que los torturo cada vez que tenía, en la pandemia los torturé todo el tiempo porque tenía finales y todo eso. y bueno, tengo dos hijos nada más en casa así que mi hija sí un poquito más, a veces me pregunta, este, el balón no, está en otro. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, Emi, y vamos a continuar con esto. Dale, que realmente a mí me interesa muchísimo y me gusta que nos estás contando cosas interesantes. Dale, vamos a la pauta, por favor. LR y asociados, estudio contable, asesoramiento impositivo, asesoramiento financiero, asesoramiento previsional, sociedades, sindicaturas, concursos y quiebras, sueldos, impuestos y moratorias, pasaje latarico, 1545, van fiel oeste, por mail, adm.studio.rl, arroba gmail.com, por instagram, estudio lr, 1085, por whatsapp, 115478, 3376, LR y asociados, estudio contable. peluquería y estética, beauty alma, tratamiento facial y corporal, masajes relajantes y descontracturantes, masaje reductor y modelador, drenaje linfático, facial y corporal, tratamientos para piernas cansadas, lifting de pestañas, extensión de pestañas, depilación integral, depilación definitiva, Mio App, Belaslim Plus, pedicuría, además de corte, color, mechas, balayage, tratamientos de nutrición, alisados, botox, queratina, brushing, aceptamos mercado pago, alfredo palacios, 1702, vanfieloeste, por instagram, peluquería, guión bajo, y, guión bajo, estética, beauty alma, por mail, esteticalma1, arroba gmail, punto com, por whatsapp, solicita turno, al 116997, 2319, peluquería y estética, beauty alma, fiambrería, sanguichería y pastelería pepes, gran variedad de quesos y fiambres, picadas, tortas saladas, a buen precio y calidad, tortas personalizadas, servicios de lunch, mesas dulces, postres, consúltenos, avenida martín rodríguez, 1397, vanfieloeste, por facebook, pepesfiambrería, por instagram, fiambrediapepes, blackdoortattoostudio, por ofertas y promociones, seguilos en las redes sociales, facebook, tatublackdoor, instagram, blackdoortattoostudio, o acercate a luisiciliano, 1-9-9-9-6, vanfieloeste, blackdoortattoostudio, ¿estás pensando en cambiar el celular? ¿se te rompió? ¿se te rompió? celular espagio, venta, reparación, accesorios de telefonía celular, consulte con Pablo, martín rodríguez, 1-1-2-2, vanfieloeste, teléfono 11, 6-2-2-6, 0-4-7-1, celulares, payo, ¿te quedaste sin alimento para tus mascotas? Huellas Pet Shop, alimentos balanceados, pipetas, collares antipulgas, accesorios, indumentarias, alimento para aves, envío sin cargo, martín rodríguez, 9-90, vanfieloeste, whatsapp, 11-5-9-0-2, 7-3-1-6, Pet Shop, Huellas. Bueno, continuamos con casos y cosas. Les quiero recordar a todos nuestros oyentes que si nos quieren contar sus historias, si quieren charlar con nosotros en este capítulo de casos y cosas, en otros más, nos pueden hacer mandando sus datos a redacción arrobatodosunotv.com.ar y nos estamos comunicando y seguramente va a ver el video. Van a estar en una de nuestras páginas de casos y cosas como hoy, que nos acompaña Emi acá en esta lengua de señas que a mí me resulta interesantísima. Hoy nos ibas a contar una anécdota, alguna cosa así graciosa o cómica que te haya pasado. A ver, contanos, Emi. Bueno, en mi pensamen, no me fue nada bien mi primer examen de la carrera. En vez de decir hospital, dije policía. La verdad que estaba mal. Pero la seña era como arriba de la frente y en ese momento los nervios, bueno. En vez de decir policía, dije hospital. Al revés. Pero bueno, nos puede pasar en la vida, ¿no? Que las señas son muy similares. No, no, no eran similares, pero sí eran en la frente. Ajá. En la frente, sí. Era policía y hospital. Y hospital. Ah, mirá vos. Entonces se dice, bueno. ¿No lo probaste a ese? No, tuve que recumbrar el examen. Pero bueno, porque en realidad uno tiene que ser fiel al mensaje que tiene que hacer. Uno tiene que tratar de hacerlo más fiel el mensaje, ¿no? Siempre. Ese es el rol del intérprete. Y bueno, quería aclarar que hay cursos de lengua de señas que son para comunicarse, ¿no? Yo estoy hablando más en sí de la tecnicatura para estudiar como intérprete. Que son las personas que aparecen a veces en la tele. Dice, ¿vas a aparecer en la tele? No, en realidad hay muchos ámbitos en los cuales uno puede trabajar en escuelas, en salud, en justicia, en ámbitos religiosos también. Pero bueno, si una persona quiere hacer un curso, también hay muchos cursos ahora virtuales por internet y todo. Sí tienen que fijarse que siempre que el profesor sea un profesor. Solo los profesor, porque su lengua natural, son los que pueden enseñar la lengua de señas de la manera más correcta, ¿no? Más fiel. Exactamente. Y hay muchos cursos muy buenos que pueden encontrar por Instagram. Y siempre va a decir lengua de señas, no va a decir lenguaje. Y siempre va a haber un profesor, no un profesor oyente. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Sí, porque estuve fijándome por internet, en YouTube. Hay muchos por Instagram también. Hay muchas chicas jovencitas que dan, digamos, sus tips para aprender diferentes palabras. Pero algunas son de Venezuela, me he dado cuenta. Algunas son de Venezuela, otras son de Colombia. O sea, son de diferentes países. De acá no pude encontrar a nadie, acá de Argentina. Acá pueden buscar en... Hay una página en Facebook que se llama NotiSord, que es... Siempre ellos están subiendo cursos y todo lo que tenga que ver con la comunidad sorda. Después está la Confederación de Sordos, que se llama la CAS. CAS, es la Confederación Argentina de Sordos, y tiene su presidente, como toda una organización. Y bueno, ellos están luchando, en este momento la comunidad sorda lucha porque haya una ley federal para la lengua de señas argentina. Ah, no existe todavía. Una ley precisa no existe. O sea, pueden buscar en YouTube o están trabajando en eso, ¿no? Existen ahora distintas formas de comunicarse y todo, pero en realidad la ley federal de lengua de señas todavía no existe. O sea, está la lengua de señas y todo, pero necesitan varios puntitos ahí para que... Para que la comunidad sorda pueda hacerse ver, la lengua de señas también, tal cual es, ¿no? ¿Y es una comunidad muy cerrada o no? Y las personas sordas nos ayudan mucho. Siempre debe haber un asesor sordo en el medio de una interpretación. Así que, no, si ellos están abiertos a enseñar y todo eso, ¿no? Sí, necesitan comunicarse, obviamente. Y que la comunicación sea buena. Por ejemplo, si ustedes ven en la tele, en los intérpretes, en la TV pública, que es donde más hay, tienen, ellos tienen un asesor sordo. Se trabaja siempre, o se debería trabajar siempre con un asesor sordo. Las escuelas especiales también, las escuelas de sordo tienen una maestra especial, o un maestro sordo, que es el que también asesora. Y eso en todos los ámbitos, y los debería haber, ¿no? Por eso hago énfasis en que siempre los cursos los tiene que dar un profesor. Estaría interesante que las escuelas comunes también, ¿no? De todos los ámbitos pudiesen tener como materia, por lo menos estar lo básico, estar interiorizado en lo básico, para que los chicos puedan... El día de mañana, si les interesa continuar, y si no, ya tener una base, se me ocurre, como para poder comunicarse. ¿Eso también lo están peleando? ¿Sabés si algo de eso también se está peleando? Sí, también eso. También eso, y exclusivamente que haya personas sordas que asesonen más en todos los... También, por ejemplo, los intérpretes no tienen matrícula, ¿no? Solamente, bueno, tienen su... Su título, ¿no? Y también esta ley acompaña también a los intérpretes, ¿no? Qué bueno, qué interesante, Emi. Que lo más importante es para que haya acceso en todos los servicios, ¿no? Claro, porque cada estamento, digamos, una oficina de ANSES, una oficina de un banco, un, no sé, cualquier tipo de empresa, debería tener también un... No digo gabinete, porque no sé si está bien dicho, un gabinete así como las escuelas, pero sí una persona que pudiese interpretar a las personas que tienen esta situación, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, sería muy bueno, ¿no? Como te dije, en Capital está bastante desarrollado todo esto, pero bueno, en las provincias no. ¿Y acá en Provincia de Buenos Aires tampoco? Y hay muy poco, hay muy poco. En el ámbito escolar hay, pero bueno, sí, en judicial falta mucho, ¿viste? Ay, te perdí. Sí, sí, por las dudas que hablen. Ah, está bien. Hay que hacer la casa, dice, no hablen. Qué bueno. Vamos a otra pequeñísima pausa. Dale, Emi. Dale. LR y asociados, estudio contable, asesoramiento impositivo, asesoramiento financiero, asesoramiento previsional, sociedades, sindicaturas, concursos y quiebras, sueldos, impuestos y moratorias. Pasaje, latarico, 1545, Banfield Oeste. Por mail, adm.studiorl.gmail.com. Por Instagram, estudiolr1085. Por WhatsApp, 11-5478-3376. LR y asociados, estudio contable. Peluquería y estética Beauty Alma, tratamiento facial y corporal, masajes relajantes y descontracturantes, masaje reductor y modelador, drenaje linfático, facial y corporal, tratamientos para piernas cansadas, lifting de pestañas, extensión de pestañas, depilación integral, depilación definitiva, Mio App, Velaslim Plus, pedicuría. Además de corte, color, mechas, balayash, tratamientos de nutrición, alisados, botox, queratina, brushing. Aceptamos mercado pago. Alfredo Palacios, 1702, Banfield Oeste. Por Instagram, peluquería-i-estetica-beauty-alma. Por mail, esteticalma1.gmail.com. Por WhatsApp, solicita turno al 11-6997-2319. Peluquería y estética Beauty Alma. Fiambrería, sanguichería y pastelería Pepes. Gran variedad de quesos y fiambres. Picadas, tortas saladas, a buen precio y calidad. Tortas personalizadas, servicios de lunch, mesas dulces, postres, consúltenos. Avenida Martín Rodríguez, 1397, Banfield Oeste. Por Facebook, Pepes Fiambrería. Por Instagram, Fiambrería Pepes. Black Door Tattoo Studio. Por ofertas y promociones, síguilos en las redes sociales. Facebook, Tattoo Black Door. Instagram, Black Door Tattoo Studio. O acercate a Luis Siciliano, 1996, Banfield Oeste. Black Door Tattoo Studio. ¿Estás pensando en cambiar el celular? ¿Se te rompió? Celulares Pagio. Venta, reparación, accesorios de telefonía celular. Consulte con Pablo. Martín Rodríguez, 1122, Banfield Oeste. Teléfono 11, 6226-0471. Celulares Pagio. ¿Te quedaste sin alimento para tus mascotas? Huellas Pet Shop. Alimentos balanceados, pipetas, collares antipulgas, accesorios, indumentarias, alimento para aves. Envíos sin cargo. Martín Rodríguez, 990, Banfield Oeste. WhatsApp, 11-5902-7316. Pet Shop, Huellas. Y continuamos con casos y cosas. Una mirada diferente de la realidad. Y les recuerdo que si quieren contarnos sus casos, sus vivencias, no se olviden de anotar sus datos en redacción arroba todosunotv.com.ar y estaremos comunicándonos a la brevedad con ustedes para que sean partícipe de otro capítulo más de casos y cosas. Bueno, Emi, seguimos con vos. Hola, Emi. Hola, me estaba acercando para que no me dé el sol. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, Emi, contanos algo de que la comunidad sorda me había dicho quería recuperar un espacio. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Contanos un poquito. No, esto para poder contar, ¿no? Bueno, antiguamente las primeras escuelas de sordos fueron separadas de hombres y de mujeres, ¿no? La escuela Airolo de hombres y la escuela Mañasco de mujeres. Después se unieron estas dos escuelas y formaron una asociación de sordos que todavía también está. Es la asociación ASAM. Pero, bueno, estas dos escuelas funcionan normalmente y asisten niños sordos y con profes sordos, ¿no? Y, bueno, este lugar se llama, dentro de la escuela Airolo que te contaba, hay un lugar que es como un palacio porque fue la primera casa que este señal conozco para que las personas sordas pudieran aprender la lengua de señas, para primero aprender a comunicarse en realidad. Porque al principio se comunicaban de manera oralista, después se silla en lengua de señas, ¿no? Ya se empezó a iniciar la lengua de señas. Pero, bueno, para todos los que quieran buscar en Instagram y en Facebook está Palacio Ceci. Y, bueno, ahora la comunidad sorda está luchando para que no se quite este lugar porque lo quieren dedicar como un espacio para los vinos, ¿no? Para la cultura vinícola. Y, bueno, más adelante ustedes, si pueden ver, se llama Palacio Ceci y se van a poder interiorizar del tema y firmar para que, bueno, para que las personas sordas no pierdan este espacio, ¿no? Pero, ¿por qué causa es que perdieron el espacio? El gobierno de la ciudad lo está como rematando para este lugar. Lo está desciendo para este lugar, ¿no? Y la verdad que como que no se entiende mucho por qué, ¿no? O por qué lo tomaron. Pero, bueno, estaría muy bueno que también podamos ayudar con una firma para que ellos puedan recuperar este espacio que es propio. Sí, por supuesto. Está dentro de... Por supuesto, voy a firmar. Aclaro que voy a firmar. Sí. Emi, a ver, contame un poquito. ¿Vos me podés contar la historia de cómo viene o cómo surge esta lengua de señas? Porque cómo se determina cuál es la A, cuál es la B, cuál es... ¿Cómo se determina eso? Porque realmente a mí me resulta un poco... Con una incógnita importante para mí, ¿viste? Porque no entiendo cómo, o no entendía, cómo es que surge lengua de señas. Sí, surge en Europa, ¿no? Más precisamente. Igual antes en la lengua de señas, en realidad, la visión de una persona sorda era una persona que estaba maldecida porque no podía hablar, ¿no? Bueno, tres minutos que quedan los perros adentro, los voy a sacar. Dale. Bueno, vamos a una pausita entonces nuevamente. La esperamos a Emi. LR y asociados, estudio contable, asesoramiento impositivo, asesoramiento financiero, asesoramiento previsional, sociedades, sindicaturas, concursos y quiebras, sueldos, impuestos y moratorias, pasaje latarico 1545, Banfield Oeste, por mail, adm.studiorl.com, por Instagram, estudiolr1085, por WhatsApp, 11-5478-3376, LR y asociados, estudio contable. Bueno, continuamos entonces con Emi. ¿Nos contabas, Emi? ¿Te quedaste sin audio? Hola, ahí te escuchamos. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, es lo que contaba, que antes a la persona sorda se la veía como una persona que discapacitaba, que maldecida, varios mitos que conocemos con las distintas personas. Pero bueno, primero se les forzaba a hablar oralmente, en nuestro país también pasó, había unas escuelas oralistas. Creo que todavía hay alguna por ahí dando vuelta, pero este no es el caso. La visión de la persona sorda, cabe aclarar que la persona tiene su cultura, su identidad, su manera de expresarse, ¿no? Y también se lucha porque no se la vea como una persona discapacitada, ¿no? Como ese modelo médico rehabilitador que tiene que hablar. En realidad, expresar normalmente la mano por la lengua de señas. Y es su cultura, su idioma, su identidad, su forma de expresarse. Y bueno, sus orígenes estuvo en Europa, en Francia, hubo ahí bastantes conflictos. Y la primera escuela fue, la creo, en Galaudet, en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está muy desarrollada en cuanto al tema de la lengua de señas. ¿Y vos sabés cuándo llegó acá a la Argentina o cuándo se empezó a desarrollar como lengua de señas acá en Argentina? Sí, más o menos en... Te perdimos. Ahí está, ahí me escuchás. Ahí está, ahí te escucho. Sí. En 1820, 17, por ahí, más o menos en Estados Unidos. Y después aquí, en 1900. Ajá. Y ya se instauró como lengua y como escuela acá en Argentina. No, 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 hubo, tuvo todos sus procesos. Como tecnología, primero hubo dos escuelas. Primero era, en realidad, las personas sordas se comunicaban, creaban sus propias señas. Habían dos escuelas de mujeres y de varones. Por eso ahora hay una diferencia en señas. Una palabra, qué sé yo, tiene dos formas de señado. Pero por ese origen, porque había una escuela de mujeres y otra escuela de hombres. Al principio... ¿Y por qué esa diferencia? ¿Eh? ¿Por qué esa diferencia de una escuela para hombres y otra para mujeres? ¿Por qué? Sí, escuela para hombres y para mujeres, ¿te acuerdas? Ah, por el hecho de, claro, hace mucho tiempo que era solamente escuela de señoritas y escuela de varones. Claro. ¿Y había lo mismo también para lengua de señas? Sí, sí, sí. Y incluso estaba prohibida la lengua de señas. Mucho tiempo fue prohibida, ¿no? Y ellos, como que de noche se comunicaban en su idioma, creaban sus lenguas. Después, bueno, estos hombres y mujeres se fueron casando, juntando, formando familias. Y después, como te contaba, se creó la Asociación de Sordos, ASAM. Que sigue funcionando, que trabaja con sordos, con personas sordas. Y ahí es como que se unió todo, ¿no? Claro. Qué bueno. Bueno, entonces, repetimos el lugar en donde uno quiere ir a aprender o quisiera ir a aprender para... La carrera. La carrera, exactamente. La carrera de intérprete, pueden estudiarla en el IFS 27, que queda en Parque de Chacabuco. Ajá. Es solamente para pintar a pretes, para estudiar la carrera de intérprete, asamblea 12-20. Y después tienen distintos usos de lengua de señas, aclaro siempre, dictados por profesor 2. Y tienen aplicaciones, por ejemplo, LSA, ASO. Van a ir encontrando... Siempre tienen que... Cuando uno busca cualquier cosa, tiene que buscar las estrellitas y los comentarios que sean buenos, ¿no? Pero siempre, si le preguntan a una persona sorda cuál me recomendaría, sí, ellas le van a decir a ASAM también. Son cursos, ¿no? Son pagos, obviamente, como cualquier otro curso de idiomas. Pero la tecnicatura para intérprete de lengua de señas, sí es, es exclusivamente un terciario. Buenísimo. Bueno, Emi, yo te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. De veras que me encantó escucharte. Me voy a interiorizar mucho más porque es algo que me gusta, me gustaría aprender. Y no sé si serás mi profesor o me voy a hallar directamente. Bueno, gracias. Millones de gracias. Te mando un beso grande. Gracias a todos los oyentes. También espero que les haya gustado lo que Emi nos explicó y que todos podamos ser parte. ¿Cómo? Faltó un montón para explicar, que es muy profundo, pero es muy lindo. Si pueden buscar la historia de la comunidad sorda argentina, que es muy interesante. Buenísimo. Lo vamos a tener en cuenta. O si no, te invitamos en otro capítulo también de Casos y Cosas. A todos espero, como les decía, que les haya gustado que haya estado Emi con nosotros. Y que podamos interiorizarnos un poco más de este hermoso Lengua de Señas y que podamos ser un granito más en esta inclusión que queremos incentivar a través de AM1260, de la plataforma multimedia de Todos1TV. Y gracias. Otra vez. Un millón de gracias. A todos los auspiciantes, muchísimas gracias también por acompañarnos en otro capítulo más de Casos y Cosas. Y yo los veo la semana que viene, por supuesto, a las 15 horas en Casos y Cosas. Un beso grande a todos.